Con la participación de nueve de los 17 diputados de Santander se cumplió sesión descentralizada de la Asamblea Departamental en la Lizama. La secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, se ha referido a este hecho. Bueno, sí, informarle a la comunidad barranqueña que hoy una vez más esta zona de afectación es nuevamente visitada y en esta oportunidad por la Asamblea Departamental en pleno, en la cual pues por su preocupación y atendiendo la situación que se nos presentó ambiental, pues volcó su mirada acá. Pero lo que hemos dicho como administración municipal y en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverry, hemos sido insistentes en las soluciones inmediatas. Hay mucha preocupación, hay mucha asensura aún, porque primero no sabemos a la fecha cuál es la causa o el origen que generó este afloramiento, de manera que no pudo controlar Ecopetrol en su momento y que pues gracias a Dios ya al día de hoy está esa situación de manera controlada. Los corporados esperaban contar con la presencia del ministro de Ambiente y también del presidente Ecopetrol, hecho que no se dio. Que ya hablemos de superar la emergencia y que por ende Ecopetrol sea más ágil en las actividades que viene desarrollando para el sellamiento de este pozo 158, con todos los protocolos que ha establecido la NH, como ellos así lo han dicho. Entonces, ya es tiempo suficiente porque ya tenemos que entrar a una segunda fase, que es la más importante también, teniendo en cuenta pues la afectación que nos deja toda esta calamidad por el afloramiento de crudo a las fuentes hídricas y afectación de la flora y fauna de esta región. A esta sesión descentralizada de la Duma Departamental tampoco hizo presencia el gobernador Didier Taveramado.